El Sereno de mi Barrio No, no sea tan malo y no me mande a dormir Que yo voy con mi cholita y me quiero divertir El Sereno de mi Barrio ayer me mandó a dormir Y como no tengo ganas yo me quiero divertir No voy a dormir Sereno, no voy a dormir No voy a dormir Sereno, no voy a dormir Sereno no sea tan malo y no me mande a dormir Que yo voy con mi cholita y me quiero divertir No, 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 no voy a dormir Sereno, con mi chiquita y mi hermano Yo me quiero divertir No, 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 no voy a dormir Sereno, si son las 12 de la noche Porque me manda a dormir No, 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 no voy a dormir Sereno Déjate de bobería Que yo no quiero dormir Que no, que no No, 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 no voy a dormir Sereno Oye Oígalo bien sereno Que yo no voy a dormir Que rico No, 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 no voy a dormir Sereno Que viva la rumba buena Que esto sí me hace vivir No, 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 no voy a dormir Sereno Sereno no sea tan malo Y no me mande a dormir No, 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 no voy a dormir Sereno Que no, que no, que no, que no Que yo no voy a dormir No, no, no No, no, no voy a dormir Sereno